En este video hablaremos sobre el exoplaneta WASP-39b, donde los astrofísicos han hallado importantes cantidades de agua. Científicos han anunciado que un exoplaneta del tamaño de Saturno posee una sorprendente cantidad de agua en su atmósfera. Se trata de un planeta extremadamente caliente y denominado WASP-39b, descubierto en 2011. Se encuentra a 700 años luz de la Tierra, y según la reciente investigación posee tres veces más agua que Saturno. Además, los científicos lograron encontrar otros elementos más pesados en su atmósfera. Estos elementos se encuentran combinados con vapor de agua, lo que sugiere que el planeta fue bombardeado con hielo en metales durante sus primeros años de existencia. El hallazgo fue posible gracias a nuevas observaciones que generaron un perfil más detallado de la atmósfera del exoplaneta. Se logró combinando observaciones del telescopio Hubble, el telescopio espacial Spitzer, y el Very Large Telescope. Además, se aprovechó el hecho de que el planeta no cuente con nubes en lo alto de su atmósfera. El planeta se compara en tamaño con Saturno, aunque no posee ningún anillo. También orbita una estrella muy similar al Sol. Sin embargo, se encuentra muy cerca a ella, más cerca de lo que Mercurio está del Sol, lo que causa que sea extremadamente caliente. Según el reciente estudio, la temperatura de la atmósfera es de 1.400 grados Fahrenheit. La nueva información sobre WASP-39b podría ayudar a los astrónomos a comprender mejor nuestro vecindario planetario. Ana Wakeford, investigadora principal, dijo en un comunicado. Necesitamos mirar hacia afuera para ayudarnos a entender nuestro propio sistema solar. Los exoplanetas nos muestran que la formación de planetas es más complicada y confusa de lo que pensábamos que era. Y eso es fantástico. El próximo lanzamiento del telescopio espacial James Webb, el año próximo, podría ofrecer más información sobre WASP-39b, como su contenido de carbono y oxígeno. Al conocer más de los elementos más ligeros existentes en su atmósfera, podría revelar más sobre el origen del exoplaneta. El estudio científico ha sido publicado en spacetelescope.org. Si te gustó el video dale like, compártelo y suscríbete. Nos vemos hasta otro video.